Óscar Reduccións Lo que sea que truene, jinete Mario Torres Originario de la alberca Villa de Zaragoza Toro Cantinero ¡Todo listo! ¡Puerta! ¡Gira nomás! Ahí lo tenemos, señoras y señores Este ejemplar cargado siempre al costado Izquierdo Así pierde considerablemente Esa energía con la cual Había logrado que haya Vaya bonito lazo Adornado y toda la cosa Bien hecho, amigos lazadoras Cuestión de acomodarla Cuestión de enderezar El tirón de Sarriata Viene el lazo del refuerzo Que no ha sido posible Pues ahí está preparándose ya Para el momento de concretar Esta monta que ha sido buena En la primera de las especiales Un buen lazo de mi compa Roberto Ahí está manteniendo Un emparte asegurado ¡Eso es todo! ¡Venga el aplauso! Una buena monta Sin duda alguna Bueno, pues así las cosas, amigos Empezamos a agarrar la cuerda Empezando poco a poco A calentar motores Cual debe de ser Porque aquí están los jinetes Dando el máximo de sí Así es que nos estamos preparando Nos estamos disponiendo Viene toro detonador Otro torazo Este sí es de Rancho Centenario Y se le está confiando A jinete Miguel Álvarez Otro, otro jinete También ya veterano de guerra Otro jinete Coya trayectoria Hoy no la estará demostrando Pues una vez más Jinete que también ha hecho colmillo En las mejores plazas De todo el estado potosino Prepárese, jinete Aquí estamos al 100 Mientras tanto Seguimos saludándolos Seguimos complaciendo A toda esa gente A toda esa gran afición Gracias por su presencia Vámonos con música Esto dice Máquina 501 La que corrió por Sonora Y por eso los carroseros El que no suspira llora Era un domingo, señores Como a las tres de la tarde Estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir Del tren, se escucha el silbato Se acerca a mi porvenir Cuando llego a la estación El tren ya estaba silbando Y un carro con dinamita El tren se estaba quemando Y nos vamos desde Durango a Sonora Mi Martín Lagaya Y que se oiga bonito Vienes que anoteña El fogonero le dice Jesús, vámonos, hagamos mirar Que el carro de atrás Ya se lo viene quemando Jesús García le contesta Echenle ganas, Ginete Echenle ganas, Ginete Cuentan solamente con cinco minutos Para su monta Para su participación Así es que, fúlanse Hay que irse preparando Alberto Rojas Jairo Segura Y José Mendoza Corre su tiempo también para ustedes Como era de cuesta rima Antes de llegar al 6 Ahí terminó su vida Por el jinete Máquina 501 Y señor Bueno, pues ahí está la música Por el momento La música grabada La música de mi compa DJ y Joss Por ahí desde el escenario Tratando, trayendo la alegría Para este jaripeo Y poniéndole el sabor al caldo Ya lo sabemos La música es la que Pues le pone el sabor A todo lo que se vive A todo lo que se disfruta En este caso Estamos disfrutando Gozando Admirando Las habilidades La destreza De estos jinetes Que hoy Están participando Y ya Estamos justamente En el bloque De pura Monta especial Ahí lo tenemos Al buen Miguel Álvarez El de Atotonilco Aquí lo tiene Señoras y señores Todo está casi listo Vamos a ver Atención Se acerca todo Al momento decisivo Al momento más importante Al momento de la verdad Quizás son minutos Quizás son segundos El tiempo que tiene Para demostrarnos Sus talentos Sus habilidades Y un jinete Que ya lo decíamos Pues ha adquirido Mucho colmillo En su trayectoria Tan vasta Su trayectoria Que ha tenido Todo está listo Señoras y señores Usted dice Usted indica Usted aquí es La voz cantante En esta orquesta Que usted mismo Dije Vamos a ver Todo listo Fuerta Mira nomás Mira nomás Ahí está Apalancándose bonito Este tonazo pinto Ahí está El detonador Lo lleva hacia el suelo Venga el aplauso Y de hablar Porque se hizo Lo que se hizo Se pudo Lo que se pudo Será porque No la has decidido O porque No te causan Ninguna preocupación Ya no vendrás Y yo recuerdo Me pensé ¿A dónde voy? No puedo admirar Y hasta los campos Cuando vuelves Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverás Lo más seguro Es que ya no Regrese Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverás Lo más seguro Es que ya no Regrese La música para ustedes Amigos Que está sonando Por allá Desde el escenario Y vamos a ver Bien pendiente Atentos Alertas Es Alberto Rosas El que está A punto De salir A trabajar A punto De pelear A punto De luchar Contra este Torazo Llamado Polvorero De Rancho Centenario Así los minutos Amigos nuestros Hoy están avanzando Y todo parece Acercarse poco a poco Al momento decisivo Donde el valor El coraje Y el talento De este jinete Estarán intentando A toda costa Imponerse Alberto Rosas No sentirse Todavía seguro Y por lo tanto Retoma las cosas Vuelve a reiniciar Partiendo de cero Recordándole que ojalá Fuera dinámica Su actuación Y vamos a ver Todo está casi listo Ancló rapidísimo Aparecía mucha belleza Que en la primera Haya podido anclar Mi buen robe Pero regresa nuevamente Es la escuela Izquierda La que está buscando Su coyuntura Una vez que esto Ya lo ha logrado Se prepara Se dispone Para bien Estar Orquetándose Debidamente A los lomos De este ejemplar Polvorero De Rancho Centenario Todo listo Señoras y señores Ahora sí Ya no hay vuelta Hacia atrás Ya estás Orquetado Ya estás Enganchado Ahora sí Solamente es Decisión Coraje Vamos a ver ¡Vuelta! Ahí lo tenemos Saliendo Alberto Rosas En este ejemplar Que le está trabajando Le está agarrando Las vueltas Ya aparecía Alberto Rosas Está en el suelo Venga el aplauso ¡Echo maldito! Así mis amigos Va calentándose Poco a poco Estas acciones Ahí está Complicándose un poquitito El toro está muy recargado Hacia el costado Derecho Esto de alguna manera Generó ciertas complicaciones Las mismas que Pues con todo su equipo De asistentes Rápidamente se ha podido Remediar Ya está Ahora sí Una vez que se ve De manera Ahora sí Anclarse Y usted se tantea Usted lo decide Y lo vamos a ver Trabajar Lo vamos a esperar Usted indica En qué momento Se sienta seguro En qué momento Se sienta ya Debidamente anclado Para verle Hoy lucirse Al Capone Sigue todavía Con esa pasividad Al Capone Se presta En una tranquilidad Admirable Para que podamos Tener El trabajo Y la combinación De este Participante Que vamos A presenciar Por acá Atención Todo está casi listo Todo listo Cuerta Ahí está saliendo Al Capone Con esa intensidad Tremenda Oríllese A la orilla Dijo aquel Venga el aplauso Vaya cosa Vaya Torazo Rapidez Mucho entusiasmo Mucha Intensidad La que ha desbordado Tenemos al Toro Llamado Picardía Mexicana Es un ejemplar De Rancho El principio El que lo interviene Es este chamaco José Mendoza Todo listo Puerta Ahí está saliendo Bastante mal En la salida Ya No se pudo hacer Gran cosa Y alcanza a pisarlo Mucha precaución Chamaco Tierno Mucha precaución Por ahí Para que estén Al pendiente Los paramédicos Alcanzamos a ver Que lo pisoteó Aunque trae chaleco Pero creo que no Es suficiente El chaleco Por ahí Cómo están las cosas Para que pasemos A echarle una revisada Una vez que ya no haya peligro Ya se va el Toro para afuera Ojalá y pueda salir Este Toro Que pudiera representar Cierto riesgo Para el ingreso De los señores paramédicos Allá de aquel lado Cómo están las cosas Parece que todo No se ve tan peor Todo está bien Requerimos paramédicos Perfecto Ahí van ya Los paramédicos Para que pasen Hacia lo que es El cajón Vamos a echarle Una checadita Una revisada Ahí está un jinete golpeado Alcanzó a ser pisado En un brazo A la altura del hombro Pero ya están Por ahí Recibiendo la asistencia A la altura del hombro Vamos a la natalio Por acá Salmico A la familia Martínez Alvarado 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 Díaz Alvarado Primera Martínez Para la primera Quintre Uno Camacho Familia Que no De la unión Mexicana Gracias Salud Salud Para todos De la unión Me toca Elro Martínez Gracias por la invitación Para complicar las cosas Este llamado Navegante De Rancho El principio Enorme ejemplar Que ojalá y traiga Pues toda la cuerda Y que esa cuerda Pueda ser bien aprovechada Por un jinete De la talla Del buen Cristian Velásquez Que está ya listo Una monta Con pretal de lazo Lo que vamos a ver A continuación Una monta Prácticamente Del sentón y puerta Lo que se está preparando A nivel del cajón Para que no pierdan detalle Ni un solo momento Para que se mantengan Al margen En toda ocasión Nuevamente propietario De una camioneta Es Una Silverado Color Como Grisecita Color arena Hay que moverla Ya que la La banda Pues está atorada Por ahí Mis compas de la banda Están atorados Necesitamos que la muevan Es con placa De circulación TH 4766 F Hay que moverla Por favor Es una camioneta Silverado Color gris Échenle la mano Mis compas de la banda Porque tienen que salir A atender Otro compromiso Por lo pronto Todo está listo Vamos a ver Dijo el ciego Una vez que se está Reacomodando Este ejemplar Atención Todo mundo Porque viene El buen Cristian Velásquez A nivel Del ruedo Lo tenemos En plena preparación Es todo suyo A darle A darle Que es mole De olla Si tiene un zonecito El DJ Josh Ya sabe De qué se trata Y ahí está Atención Fuerte Ahí está saliendo Válgame Dios No se pudo No se pudo No se pudo No se pudo De nada Gracias por ver el video.